A ella casi nadie la conoce, pero entre rumores se comenta Que a ningún hombre le entrega su corazón, porque en la amor a ese ella no intenta Y si la viste en la escuela con jardita corta en la uña y en la crema Vive la vida segura, no quiere atadura, se queda soltera Ella no quiere novio, prefiere vacilar El último que tuvo, no tuvo que dejar Ella no quiere novio, prefiere vacilar El último que tuvo, no tuvo que dejar